Una gota de dolor Cada vez que se me olvida Que tan lejos está todo De lo que uno se imagina Las ilusiones que nacen Son ilusiones perdidas Cuando veo en tu mirada Que vos esquivas la mía Dejar el alma en cada lugar Que estuviste vos O pudiste estar Y cada canción me hace recordar Que he dejado el alma en algún lugar Cada vez siento más frío Y un calor que no termina Y pierdo el conocimiento Que te pierdo cada día Los recuerdos se me mesan Y una simple melodía Te vas dejándome solo Como en cualquier otro día Dejar el alma en cada lugar Que estuviste vos O pudiste estar Y cada canción me hace recordar Que he dejado el alma en algún lugar Dejar el alma en cada lugar Dejar el alma en cualquier lugar Dejar el alma en cualquier lugar Dejar el alma en cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar Dejar el alma en cualquier lugar Porque incluye el alma en el alma Gracias.